La verdad que bueno, muy contento por la visita del administrador, donde bueno, estuvimos charlando lo que tiene que ver con los avances de obra, cómo viene esta obra, San Carlos Sud, tenemos que recordar que es el tramo de la ruta más afectado en lo que tiene que ver con la reparación, porque bueno, creemos que a veces los distintos problemas que surgían dentro del tramo San Carlos Sud llevan a que tengamos que trabajar de manera más intensa y de otra manera, de otra organización. La empresa viene haciendo los trabajos de muy buena calidad, se ve en el tipo de trabajo que realizan y bueno, y la verdad que hay mucho por hacer, muchos trabajos por reparar y bueno, un poco eso es lo que se planteó, seguir pidiéndole a la gente la colaboración, que tengan paciencia, que la obra está avanzando, se va a terminar en tiempo y forma en pocos días, pero siempre lo que tratamos es de buscar el consenso y el trato con el vecino que sea de la manera más cordial posible, porque es una ruta que se gestionó mucho tiempo, se esperó muchos años, nosotros desde que éramos chicos ya la ruta venía teniendo problemas y siendo tema de agenda en lo que tiene que ver a la repavimentación. Y hoy, por suerte, se lleva a cabo después de muchos años, de mucho tiempo de gestión, estos trabajos se están llevando de la manera más eficiente y técnica que se pueda llevar adelante este tipo de trabajos y bueno, siempre es transmitirle tranquilidad al vecino que la obra está en marcha, que la obra vamos a ir cerrando los tramos que tenemos. También tenemos que tener en cuenta que la distancia de San Carlos Sur, las cuadras, son largas, entonces entorpecemos mucho el tránsito y eso al vecino por ahí le afecta en el desplazamiento diario, pero bueno, siempre lo que buscamos es que las obras avancen, que los trabajos se lleven a cabo. Y esto es una obra que la realiza Vialidad Provincial a través de la empresa Inar Vial, y nosotros somos los que gestionamos los arreglos de esta ruta. Siempre le pedimos al vecino que colabore, que tenga paciencia para poder llevar adelante de la mejor manera esta obra. La empresa Vialidad Provincial está haciendo todos los trámites necesarios para que se pueda terminar de manera pronta y de manera segura esta ruta. Son trabajos muy costosos, estamos hablando de un presupuesto de 234 millones de pesos que fueron destinados exclusivamente para estos 16 kilómetros que culminan aquí en San Carlos Sur. Y ya estamos casi en los finales, pero bueno, yo creo que la obra se va a terminar en tiempo y forma, vamos a llegar, esperemos que no nos genere inconvenientes las cuestiones climáticas, porque son los problemas que hemos tenido. Y bueno, la empresa sigue trabajando, es una de las empresas más serias que tenemos en la provincia de Santa Fe, y bueno, la empresa está haciendo realmente un gran trabajo y la verdad que esperemos que se resuelva todo de la mejor manera. ¿Hay alguna fecha estimativa para la culminación, como bien dijiste, siempre y cuando el tiempo acompaña? Porque digamos que en estos últimos meses una gran problemática con la que tuvieron que lidiar fue el clima y las constantes lluvias que hubo. Claro, exactamente. Los tramos anteriores, antes de llegar a San Carlos Sur, fue en épocas donde no se daba tanta acumulación de agua. Hoy aquí en San Carlos Sur tenemos las acumulaciones de agua, también tenemos, la empresa tiene otro sistema de trabajo distinto al que se habían acostumbrado en localidades vecinas, porque San Carlos Sur tiene cruces de Badene, San Carlos Sur tiene otro tipo de trabajo que demandan otros tiempos. Así que creo que nosotros lo que es todo febrero va a estar cubierto por la obra. Ya vamos a estar casi en lo que es calle 9 de Julio, Rivadavia, ya para fin de febrero, y estimo que en marzo van a estar realizando trabajos específicos en algunos puntos de la salida de San Carlos Sur, y bueno, en lo que es la incorporación de calle Rivadavia también, ¿no? El presupuesto que antes mencionaste fue destinado desde un principio, como bien sabemos, se fue actualizando en lo que fue a lo largo del año, porque la obra comenzó ya el año pasado a principios del 2018. Exactamente. La obra había comenzado con un presupuesto mucho menor, de 220 millones de pesos, y hoy ya está siendo con un porcentaje importante de incrementos. Recordemos que los números que teníamos hasta hace poco eran los números de agosto a diciembre, que había sido un 70% de aumento de materiales que se vio y afectó los trabajos de esta ruta. Y bueno, siempre tratar de gestionar para que la obra se lleve adelante, y bueno, y tener en cuenta los pedidos que también hizo la Comuna de San Carlos Sur de ampliación de obra. Y eso fue recibido por Vialidad Provincial, y se van a hacer esos trabajos. Entonces, creo que hay una gran predisposición por parte del Gobierno Provincial en terminar estas obras, y en hacer obras que duren. Obras que permanezcan en el tiempo, y obras que se puedan transitar, porque bueno, yo creo que ya se puede notar en los tramos que se terminó, cómo la ruta ha mejorado su transitabilidad, no tenemos más esos golpes que por ahí sufríamos los que vivimos cerca de la ruta 6, de calle San Martín, donde había los asueltes y golpeaban todo el tiempo, y eso afectaba también a las viviendas. Eso es un dato a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hoy esto ya se ha solucionado, y bueno, esos inconvenientes técnicos no están más. Así que esperemos que todo concluya y todo tenga un buen final con esta reparación para poder seguir las obras adelante.